No, 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 que me ataca un oso Me ataca un oso, me ataca un oso, me ataca un oso Me mata, pero me mata muy fuerte Madre mía Me cago en Dios ¿Y ahora qué hago? Me ha matado ¿Te crees posible que me mate un oso? Probando gilipolleces ¿Pero cómo me escondo yo del oso de los cojones? Yo no he visto ninguno No, si este lo he invocado yo Con el agacho ca... hala, me he muerto El invocador de oso A tomar por culo, me he muerto ¿Qué pasa gente? Hoy ha salido Far Cry 4 Y como me compré una 970 Que ya veréis en el unboxing de mi PC Pues me han regalado el Far Cry 4 Así que vamos a empezar Porque vamos a esperar más tiempo, estoy aquí con Exiol Buenas noches A ver si sale bien la broma ¿Qué dificultad? Yo creo que me lo he puesto tan fácil Pero porque no he tenido ni puta idea Sí, normal, ni para ti ni para mí Bueno, empieza, a ver Ajay, me llamo Ajay No sé, el modo ese que me metió es muy raro Porque doblar la intro es muy mainstream, ¿no? Porque doblar la intro es muy mainstream, ¿no? Devuélveme a la Xhamana Oh, qué bonito Y me tira 60 FPS, esto es increíble No sé, el modo ese que me metió es muy raro Con llegada hasta Kirat Solo podemos aceptar su estado de ciudadano Está plato Pues no tenemos documentos oficiales sobre su ciudadanía kiratí Además, debo aconsejarle que no viaje a Kirat Hay un aviso de seguridad No tenemos presencia diplomática oficial en Kirat Y en vista de esto y otras amenazas a la seguridad Me está diciendo que no viaje a Kirat ¿Que no viaje? Que no viaje a Kirat Te está diciendo el tío de la radio ¡Coño, un mono! ¿Eh? ¿Has empezado en un coche o como...? Sí Está aquí hablando un moro y un mono La tengo que quitarla en su vida Pues mira Deja que hable aquí Vale, vale Me está diciendo el moro que el que habla es Que yo estoy muy nervioso Que me calle la boca Están aquí rulando pasaporte Para el mono también El mono quiere un pasaporte Pobrecito tío No le pegue al mono Señora ¿Tiene un puto palo de golf? ¿El policía o qué coño eres? ¡No! No, 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 no... Ah, un espejito para mirar abajo ¿Qué pasa aquí? Me costa mal Uhhh, la ha tirado los pasaportes Esto es mi barrio Ya esta, al correcto, a pegar tiro yo no he hecho nada pero ya hay que empezar a pegar tiros, ¿qué pasa? ¿y este? el malo malo te tiene una pluma encima ay maricón está enseñando el español al chino se parece un poco idioma y yo no entiendo ala, una tracheotomía y tengo sangre en los putos zapatos al menos hay un aspecto positivo no lo has cagado completamente levanta reconocería esos ojos en cualquier parte no te rimes tanto te esperamos para la fiesta pero no sé cómo te llamas ¿quién es este? ¿eh? ¿tu acompañante? fuerte y silencioso me gusta siento enormemente todo lo que ha pasado se suponía que sería muy sencillo pero ya sabes si le das si le das de comer a los monos se tiran mierda unos a otros ¿puedes sostener esto? solo un momentito quiero hacer una foto mira al pajarito mira un surfi eso es sí ya me ha quedado un poco ya está genial con la cara de pájaro no te preocupes por nada chico pronto todo terminará y nos embarcaremos en nuestra aventura porque he hecho un hueco para ti en mi agenda tú y yo wow por lo menos hay buena música y además en Dios no sé me gusta la personalidad de él sí sí qué buena pinta vamos a ver qué tal yo ya espero que por el juego no me puteen el vídeo si encima sale canciones con copyright verás que tu pequeño rincón de Kirat es bastante hermoso esperaba más cadenas y lamentos pero conociéndote seguro que escondes algún lugar oscuro donde los secretos fluyen como la sangre tu sonrisa irónica te traiciona de Flur bueno quítale la puta bolsa de una vez de nuevo siento mucho lo que pasó antes esto es más parecido a lo que tenía en mente borrón y cuenta nueva AJ Galle nuestro invitado de honor Paul nuestro cortés anfitrión y el pequeño mono cuyo nombre aún no conozco y por supuesto yo Pegan Min de verdad no te acuerdas de mí ¿no? tu madre nunca te habló de mí nunca me mencionó haremos que eso cambie Paul efectivo ¿cuánto necesitas? todo gracias aquí está vale ¿qué tal está con la sonrisa? ¿eres tú? soy yo salen los billetes muy bien aunque yo no estoy tan seguro eres famoso pero tu madre tu madre por otra parte ella me entendía me conocía como nadie cuántos recuerdos la última vez la última vez que vi a Ishwari fue hace 10 años me dijo que me amaba típico de las mujeres pueden decirte que te aman y decirlo en serio pero los hombres solo amamos en retrospectiva cuando la distancia ya es enorme ¿sabes? cuando tu madre huyó a los Estados Unidos contigo en su regazo yo me sentí culpable pero luego vi que la culpa no fue mía fue de la puta senda dorada esos putos terroristas lo estropean todo como en la cena ¿no te han enseñado que mandar mensajes en la mesa está feo? veamos lo ha apuñalado con un tenedor esto es pa' flipar lo que te digo mola de este personaje aquí está está ido un poquito un mensaje de ayuda no se pide ayuda por SMS se hace a gritos vamos vas a pedirlo a gritos lo harás bien está pidiendo ayuda en el Himalaya que seguro que hay una cobertura que te caga a gritos vamos ayuda patético no pídelo a gritos ¡socorro! hazlo en serio chico ¡socorro! ¡socorro! desde el día franco ¡socorro! shh escuchemos nada creo que no vendrán a por ti amiguito averiguad lo que sabe terroristas ¿verdad? bueno por favor quédate aquí disfruta el pastel de cangrejo no te muevas vuelvo enseguida Yuma debemos hablar pues nada pastel de cangrejo con cabeza de mono es un pelito de mono de envidia si, si da una envidia el pelaje ¡oh! que ya me puedo mover como no sabemos como va para el cooperativo vamos a ir haciendo y ya lo encontraré he visto que hay un modo para combatir como por equipo sí, también lo veo pronto eso ¿qué pasa? ¿aquí dónde están? aquí hay un cofre dinerico mucho dinero si, a veces encuentro dinero y no sé dónde ha salido en realidad vamos a investigar es que está muy oscuro esto no sé cómo se verá no creo que haya mucho aquí para investigar ir a los gritos y ya está aquí estamos la fresca anda otro cofre munición otro joder pues hay cofre aquí por un tubo pinzas vamos vamos para abajo qué buena gente me dejan coger sus bolsas le están metiendo una descarga al yonki este ay pero el chido este es amigo mío ¿no? a mí no me va a pegar aquí se han metido una de las botellitas que abrón así que no quiero a tercer año quiero mucho entre ay mi nombre es sabal estoy con la senda dorada senda dorada somos amigos conocí a tu padre te hemos venido a rescatarte hijo de mohan me acabo de comer eres nuestra prioridad hay que sacarte de aquí y ponerte a salvo a toda costa vale ya sabemos que dar pan lo entendería no te alejes conoces a aj y garen vale ahora se va a sacrificar bueno vamos a dejar tirado al otro más bien para salvarme a mí pues sería importante y todo vamos a correr como se agacha la cabeza y se corre si entendido venga dale calor aquí es un vídeo no 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 como si a correr ya está ahí yo como las balas al camión ala adiós que jodan coño un elefante control la herida esa si un poco rara un arma toma ahí venga venga empieza la chicha ¿estamos a salvo? probablemente no ¿dónde andas a mirar más chino? a la derecha chino es en cuas joder puto muerto las balas dan donde quieren tengo una puntería digna de admirar ¿verdad? esto que bien no lo vamos a pasar madre mía no doy una adiós chino rí igual había que haber ponerlo fácil me he venido el Parkinson de la pistola a tomar por culo bueno y eso también si tú estás en modo fácil yo estoy en modo fácil y tú estás en normal claro tienes que salir y ponerte en el mismo no me dejas cambiar eso creo AJ si puedes oír esto responde AJ Gale responde por favor hola gracias el conductor tiene un pino en la cabeza la torre el faro de control para curar ahí se revenda y apañado y ahora no tiene la pistola esa al final o qué pues nada navajazo vale fundamento del sigilo eso es lo que yo que ya sabe el medidor de detección se llenará a medida que los enemigos te vean si está lleno y parpadea significa que te han detectado pulsate para lanzar una piedra y distraer a los enemigos T de piedra vale y pulsa C para agacharte vale la C T de piedra de toda la vida T de piedra claro me han pillado me han pillado me han pillado soy buenísimo soy buenísimo de sigilo joder a mi me ha pasado igual vale vale venga pongo a puñalas quítate ya de agacharte cabrón que te van a matar vale creo que la primera muerte ya ha llegado vale acabo de morir muy bien me estoy escuchando me estoy identificado me estoy escuchando por tus cascos pues como coño se hacen aquí las cosas esas que si que ya soy muy sigiloso no me lo explique dos veces que piensas tú que no sé pues empieza a buscar y mira en los arbustos podría estar escondido ¿qué es eso? vale sal no te haremos daño te lo prometo ahora es como a los crujos y como se usa el cuchillo este todo esto no ha sido más que un gran malentendido sal de ahí y lo solucionaremos por un rey no tiene por qué ser así no hace falta y lo de la tela ya la he probado ala uno menos ala escondete 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 la tiras piedra que se vayan por otro lado si muero será con la bendición del rey otro más por culo que era el tercero que está allí no sé vamos ahí un poquito sigilosos las piedras no se gastan ¿no? behind the matojo you can find me any day yo que sé hay puñalada en el pecho hijo de puta venga ya está los tres vámonos alguien me estaba viendo anda que hay más gente que no estoy solo me cago en la puta hostia tú que me he tirado de boca ahí que cague yo tenía un arco a ver a ver poco a poco ¿no me han seguido? eh, eh, alguien me está viendo ¿dónde están? ¿dónde está? que me está viendo opa ahí vale ya te he visto a mí me han agarrido que te voy a crujir fuera el próximo eh, tengo un rifle que yo soy tonto y no lo he cogido vale, tío, otra cosa el rifle vendrán a mí ¿no? si hago ruido seguramente sí sí, pero bueno, no sé en el nivel que estaba yo que ya te sos jugando ahora andale a ver, poco a poco está muy bien esto de verlo a través de las paredes coño, te quieres morir ya chino mierda a ver, puedes bucear para ocultarte de los enemigos y cómo se bucea tus suscriptores chinos se van a enfadar no, no, los chinos son muy buena gente pero estos no son malos me quieres matar ¿qué quieres que haga? abrazarle como decía ellos y abrázalo no, es verdad el amor le grita guerras en este caso seguro como el flequillo es el mariquita ay lo vamos a llamar el flequillo el malo se llama el flequillo ahora el flequillo y el flequillo vea el campanario joder que me han asustado los cuervos hostia un reno seguro que es para matarme aquí una trampa mortífera despellejado pobrete no haga esas cosas cebos para conseguir cebo mantene para despellejar a cualquier animal abre el selector de armas manteniendo los números y selecciona el cebo con el ratón está bien 1, 2, 3, 4, 2, 2, 1 no sé dónde puedo ver los objetos que tengo y lanza el cebo para atraer a los depredadores vamos a ver vamos a ver la broma vamos a ver esto de mantener un número de esto y selecciono el cebo vale, vale pues vamos a ver dónde puedo tirar un cebo que solo coman los lobos o algo yo no entendió cómo tirar eso, tío supongo que el ratón bueno, aquí hay bastante ciervo y cosas otro ciervo ah, que son cabras que no son ciervos opa, hay alguien vamos, que si le tiro los ciervos los cebo a eso alguien irá por ellos ¿no? se supone vamos a ver pues nada que no puedo coger cebo muy bien manos a la obra a los por culo el chido ¿por dónde me viene? ¿tú te consideras un guerrero? ay, Dios mío a la R para recargar una granada va una granada que hijos de puta tan poderosos hoy pues nada que no sé cómo coño usar el cebo pero voy a cargar a tiro anda, vamos a porno articulado acabo de quitarle para lanzar una granada ah, me puedo llevar los cuerpos de paseo si, yo siempre los he hecho al río a los condón está bien yo lo dejo ahí que se vea por dónde paso soy un destroyer saquearlos todos condón ¿por qué encuentro cosas así? yo he encontrado solo heroína speed cosas más malas anda, anda cago en la puta que acabo de averiguar cómo se acusan los cebo ¿cómo era? pues no, no, no que me ataca un oso me ataca un oso me ataca un oso me ataca un oso me mata pero me mata muy fuerte madre mía me cago en Dios ¿y ahora qué hago? me ha matado ¿te crees? ¿te crees posible que me mate un oso probando gilipolleces? ¿pero cómo me escondo yo del oso de los cojones? yo no he visto ninguno no, si este lo he invocado yo con la cacho ala me he muerto el invocador de oso a tomar por culo me he muerto joder o sea, tú tiras el cebo y los depredadores mágicamente van para ellos sí, yo lo he pensado el de cojones ¿sale? sí, sí qué guapo está el pelaje venga, que vamos a probar lo del cebo ahora bien probado tú le das te pones ahí y dejas el cebo puesto entonces te vas a buscar a estos normales y haces ¡ah! cebo para allá a ver qué pasa ¡un oso! vale, vale va por ellos el oso pero mátalos ya capullo a mí bien que me han matado no tiene migavientos contigo Dios, como los destroza yo no sé qué hacer porque no es buena idea que me quede por aquí ¿no? no sé si matar a un modo este ¿cuál no es buena idea? que igual el oso me cruje a mí también no puedo matar nada nada me han matado bueno, parece que queda ya lo mato yo este que tiene porno anticuado es que es que yo lo que no entiendo el jabalí a despellejarlo que es que no hay una artelita Dios, pobreza piel de oso piel de oso y cebo está bien muzyka 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.